Buenas chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a hablar del feudalismo. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar las características económicas, políticas, sociales y culturales de la Edad Media. Puedan reconocer el papel fundamental que jugó la Iglesia Católica en esta etapa de la historia y puedan identificar los principales acontecimientos históricos de la Edad Media. El feudalismo. El feudalismo chicos, es el tercer modo de producción en la historia de la humanidad. El primer modo de producción viene a ser la comunidad primitiva, donde no existían clases sociales, donde la contradicción era entre el hombre y la naturaleza. El segundo modo de producción en la historia de la humanidad es el esclavismo, donde los amos o dueños de esclavos eran los explotadores y los explotados eran los esclavos. En el feudalismo, como podemos ver en esta imagen, la palabra feudalismo proviene pues de feudo, y feudo significa tierra, entonces el feudalismo se basaba, como podemos ver en esta imagen, en el trabajo de la tierra, en la actividad agropecuaria, la agricultura y la ganadería, la domesticación de animales. En la época feudalismo, ahora el explotador, el jefe o el líder, el explotador en otras palabras, la clase dominante, ya no va a ser el amo, sino va a ser el señor feudal. El señor feudal basaba su poder en una gran propiedad de extensiones de tierra y también en relaciones de dependencia personal con los siervos, los siervos que trabajaban a su favor. Como podemos ver en esta imagen, era el señor feudal el que mandaba y los siervos los que obedecían. Bueno, entonces recordemos, el señor feudal se convierte ahora en el feudalismo, en la clase dominante, en el explotador, que basaba su poder en el control de feudos, en una gran propiedad de extensiones de tierra y también en la explotación de los siervos. ¿Qué significa relación de dependencia personal? Que entre ambos había dependencia. El señor feudal necesitaba de sus siervos para que ellos trabajen las tierras que él tenía y el señor feudal pueda vivir. Los siervos también necesitaban del señor feudal porque era él el que le entregaba las tierras para que ellos puedan trabajar y con su trabajo pagar impuestos y darle algo al señor feudal y beneficiarse con un poco para que ellos puedan sobrevivir o subsistir al menos. Eso quiere decir relaciones de dependencia personal entre el señor feudal y los siervos. Recuerda que la historia oficial y eurocentrista llama a este periodo del feudalismo como la Edad Media. Recuerda que la Edad Media, según la visión eurocéntrica o la visión occidental, o la historia oficial, dura desde 476, con la caída del Imperio Romano Occidental, hasta el año 1453, con la toma de Constantinople. ¿Dónde vivía el señor feudal? El señor feudal vivía, o su residencia, eran los castillos, como podemos ver en esta imagen. Castillos con murallas, con enormes murallas, que protegían la residencia del señor feudal. Incluso con una torre militar, para poder observar, pues, todos los movimientos extraños que puedan haber alrededor de la residencia del señor feudal. Vemos que dentro del castillo había un patio muy extenso para la diversión del señor feudal, de la corte, de la nobleza y de la familia del señor feudal. Vemos, pues, que también hay un río. Entonces, esas son las residencias de los señores feudales, los castillos de la Edad Media. El feudalismo predomina básicamente en Europa, especialmente en Francia. El feudalismo va de la mano con la Iglesia Católica. El Medioevo es sinónimo prácticamente de lo que es el cristianismo o la Iglesia Católica. Recuerda, pues, que la Iglesia Católica, para la Iglesia Católica, la única verdad era un libro, la Biblia. Todo lo demás no era aceptado por la Iglesia Católica. Se rechazaba toda forma de renovación científica, de renovación tecnológica o de renovación ideológica. Perseguían incluso en la época feudal a los astrónomos, a todos los que hacían ciencia, a los químicos, a los médicos, a los escritores, a los artistas, también a los pintores, también a los filósofos. Eran perseguidos, ya que con sus publicaciones, ellos, pues, contradecían el poder del señor feudal, contradecían el poder del medioevo, ¿sí? Por eso que a la Edad Media, o a la época feudal, se le considera como el siglo de las tinieblas, también llamado la época oscura o el oscurantismo. Porque el conocimiento, la ciencia, la sabiduría, la filosofía, la cultura, el arte, estaba prácticamente prohibido, ¿sí? Por eso que la época feudal es conocida como el siglo de las tinieblas. Todo lo contrario al siglo de las luces, que como ustedes bien saben, y lo vamos a ver posteriormente, es la ilustración o el iluminismo, ¿no? Donde sí había ciencia, sí se promueve la filosofía, la cultura, el arte. Todos los científicos o los que intentaban hacer ciencia en la época feudal eran perseguidos y, en el peor de los casos, eran, pues, condenados a muerte por la santa inquisición, ¿sí? Ya sea por la hoguera o el garrote. ¿Qué es un feudo? Un feudo es la unidad política y económica del sistema feudal. Como puedes ver, el feudo son las tierras que le pertenecen al señor feudal. En estas tierras, pero estas tierras, recuerda, eran trabajadas por los siervos, ya que la producción que ellos hacían se lo daban al señor feudal para él, su familia, la corte, la nobleza, ¿verdad? Y lo que quedaba era para el consumo de estos siervos. Entonces, el feudo son las tierras que le pertenecen al señor feudal. Aparte de tierras, el señor feudal también tenía los siguientes derechos. Tenía la propiedad de un feudo, implicaba tres derechos para el señor feudal, por parte de la población campesina o los siervos adscritos a su territorio. Por ejemplo, el primer derecho es el censo o la contribución ordinaria, que es un tributo anual pagado en metálico, es decir, en monedas, o en especie, con parte de la producción. Todos los siervos tenían que pagar el censo de manera anual, era un tributo anual. La corbea, o la prestación de trabajo, es el trabajo realizado o ejecutado en las tierras del señor feudal, las conocidas como reservas. ¿Quiénes realizaban este trabajo en las tierras del señor feudal? Los siervos de la gleba, los siervos. El banum es el tercer derecho del señor feudal, es el poder banal, el que no tiene importancia. En otras palabras, el banum es la potestad que tiene el señor feudal para imponer impuestos o contribuciones especiales, conocidas como banalidades. La palabra banalidad significa algo que no destaca, que carece de importancia. Precisamente por eso el señor feudal cobraba impuestos, por ejemplo, por gusto, ¿no? Las banalidades son impuestos por el uso de cualquier medio de producción que haya implicado un gasto económico para el señor feudal. Por ejemplo, usar un molino, usar un horno de pan, usar un puente, por todo, por cruzar una puerta, por todo eso se cobraban impuestos. Por eso se le considera impuestos banales, banalidades o vano. Economía feudal. La principal actividad económica o el motor de la economía feudal, como ya se mencionó, fue la actividad agropecuaria, es decir, la agricultura y la gana y la ganadería. La producción era para el autoconsumo, es decir, lo que producían los siervos en estas tierras del señor feudal era para el consumo de ellos mismos y para el consumo de la corte, del emperador, del señor feudal y de la nobleza. Entonces se producía para el autoconsumo, no se producía para guardarlo a tiempo futuro. Había una escasez del comercio en la época feudal, un escaso desarrollo del comercio durante la época feudal, porque la principal actividad económica era la agrope, la agropecuaria. Era una economía cerrada y de autoabastecimiento. Ahora vamos a pasar a hablar de los famosos impuestos banu o de las banalidades. El cobro de impuesto que imponía el señor feudal. Bueno, primero tenemos al diezmo. El diezmo no era para el señor feudal. El diezmo es un pago a favor de la iglesia católica. Se llama diezmo porque consistía en que todo creyente pague el 10% de sus ingresos a la iglesia católica. El otro impuesto es la corbea, que como ya se mencionó, la corbea era el trabajo realizado por el siervo o por los campesinos en las tierras del señor feudal. La talla, la talla era pagado por los siervos por ocupar las tierras, ¿sí? Por ocupar las tierras también se pagaba un impuesto llamado la talla. La gabela es el impuesto al consumo de sal. El peaje, por pasar o por cruzar de un feudo a otro feudo. Se pagaba un impuesto llamado el peaje. El portazgo, para poder cruzar la puerta del castillo. El pontazgo, para poder cruzar el puente que comunicaba la vida externa con el castillo. La primicia, el pago por la primera cosecha del manso o las primeras crías del ganado. También los siervos tenían que pagar un impuesto por su primera cría del ganado o por su primera cosecha. El eriop. El eriop era pagado por el hijo de un siervo fallecido que buscaba heredar el derecho de su padre a cultivar y mantenerse en las tierras de su padre, ¿no? ¿Sí? Pero para que el hijo pueda heredar estas tierras que tenía el padre y que lamentablemente ya había fallecido, entonces tenía que pagar un impuesto llamado el eriop. Luego tenemos el formariaje. El formariaje era pagado por el siervo que solicitaba al señor feudal, que le pedía permiso al señor feudal para casarse, para contraer matrimonio. Entonces tenía que pagar el formariaje. El otro impuesto es la merche. La merche era pagado por contraer matrimonio con una persona que no le pertenecía al feudo. El siervo que quería casarse con una dama que no pertenecía al feudo tenía que pagar un impuesto más. El famosísimo derecho de pernada, conocido como el derecho de primera noche, que es el más controvertido de todos, ¿no? El derecho que otorgaba a los señores feudales la potestad de mantener relaciones sexuales con la sierva de su feudo, que iba a contraer matrimonio con uno de sus siervos. Bueno, esto en realidad sí sucedió, pero no fue una práctica generalizada, es decir, no era algo que comúnmente veíamos en la época feudal, pero de existir sí existió.